Bueno, de algunos aspectos conectados con la guerra, por supuesto que, bueno, a ver, parece el alternativo, que se salen de lo que sería la gran tragedia específicamente, con los muertos, con los desplazados, etc. Pero que me parece que es un tema importante, y la verdad que pensé en él, habíamos charlado el año pasado, creo, o hace dos años por lo menos, con Esteban, que es periodista, es escritor, es docente, lo suelen leer, lo solemos leer en Página 12, lo presenté como Esteban, pero su apellido es Mañani y está del otro lado de la línea. Esteban, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Dante? Bien, bien, Esteban, gracias por esta conversación y estos minutos que nos das. Esteban, quería hacerte algunas preguntas. La primera sería, si bien está claro que es muy difícil estar bien informado cuando hay una guerra, es casi un clásico eso, y a mí me ha llamado la atención el modo en que gobiernos y medios occidentales han justificado una suerte de burbuja de información, cortando, por ejemplo, cualquier tipo de información que provenga de medios no occidentales o específicamente de Rusia. La pregunta entonces sería, primero, si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, porque podés no estarlo, y la otra es que, si es así, si estás de acuerdo, ¿a qué crees que se debe esta situación? Sí, claramente estoy de acuerdo, ¿no? Hubo un silenciamiento muy rápido de todas las voces disidentes respecto del discurso oficial occidental, ¿no? Que responde sobre todo a los intereses de Estados Unidos. La excusa es las noticias falsas, pero no fue que dijeron los medios rusos están mintiendo en esto, en esto y en esto, sino que dijeron los medios rusos mienten, pumba, cerramos y se acabó la discusión. Y evidentemente esa no es la política. Justo ayer entrevistaba a Martín Becerra, que es doctor en comunicación y docente de varias universidades y que sigue estos temas, y me decía, bueno, es muy problemático hacer esto, porque primero está basado en un prejuicio, y segundo, vos tendrías que empezar a hacerlo con un montón de otros medios. Yo viste Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, con respecto a los medios de comunicación tradicionales, a las empresas tradicionales, esto ya es bastante común, ¿no? Lo vimos incluso en Argentina con el estamos ganando, ¿no? Y seguimos ganando, y ese tipo de cosas. Pero las plataformas que se presentan como neutrales y como universales y como globales, muy rápidamente tomaron partido, y de una manera muy torpe, Twitter, por ejemplo, poniendo medios afiliados al gobierno Rusia en cuentas, tanto de medios como de periodistas que trabajaron para medios rusos, lo que está haciendo es deslegitimar, silenciar, y aparte reducir la circulación, porque eso fue también lo que hicieron, de otras versiones de la historia, de otras voces. Entonces, si los rusos, ponele que tienden a tener noticias falsas, que obviamente no van a ser todas, también se está ocultando una versión de la historia que dice, bueno, parte de la causa de todo esto, por ejemplo, la tiene la OTAN, y esos discursos se van silenciando. Entonces, se vuelve una historia de buenos contra malos, donde vos te obligás a posicionarte, y si no, a callarte, porque te da miedo estar del lado de los malos, o que los demás crean que vos estás del lado de los malos. Así que ese es el panorama. Las redes, me parece que es interesante, que se presentaron como empresas tecnológicas neutrales, poco a poco se van mostrando como grandes empresas editoras de la información, porque son las que deciden qué es lo que circula y qué es lo que no circula, en gran medida, que son empresas, y que aparte esas empresas tienen intereses geopolíticos, porque, por ejemplo, las asocian con los mismos gobiernos que las pueden regular. En un momento de mucha, que se habla mucho de regular a las grandes tecnológicas, estas se alinearon irrespectivamente de un lado de la historia, dejaron de ser globales, y son actores vinculados a gobiernos particulares. Esteban, es que te tenía marcada para hacerte esa pregunta, justamente, le cuento a la gente rápidamente esto que vos mencionabas, digo, de repente, en esta semana aparecieron cuentas personales de periodistas que en realidad eran freelance, en la mayoría de los casos, por lo menos los que yo conozco, que alguna vez, por ejemplo, mandaron alguna nota a algún medio conectado con el gobierno ruso y les apareció un cartelito que decía cuenta asociada al gobierno ruso. Lo cual, digo, fue como un escándalo ahí en el mundo de las redes, pero desarrollamos un poquito más esto porque quizás la gente no está tan actualizada de la discusión que hay en el fondo acerca de si las redes, podemos mencionar, no sé, Twitter, Facebook, Instagram, son editoras de contenido o no lo son. Vos decías, bueno, la fantasía de este espacio de neutralidad como podría ser Google, pero, bueno, ha habido casos, discusiones, incluso juicios, donde mostraban, bueno, cuyas veces también se les exige el rol de editores a las redes, cosas que a veces no quieren hacer pero terminan haciendo. ¿Podés introducir un poco lo que es la discusión de fondo ahí? Claro, sí, sí. A ver, cuando uno busca algo en Google, en general la inmensa mayoría de la gente mira lo que está primero en Google. Entonces ese algoritmo tiene un poder de decisión respecto de qué es lo que existe cuando uno busca información que es enorme y esa lógica de qué es lo que te muestra en la primera página tiene que ver sobre todo con sus objetivos económicos, ¿sí? Son empresas que buscan la ganancia. Entonces empiezan a sesgar la información en base a sus intereses. Y, por ejemplo, lo que ocurre con las redes sociales es que lo que hacen es recortar el pedazo de la realidad en base a quién está mirando la pantalla. Porque tienen tanta información acerca de quién mira la pantalla que saben qué es lo que le va a interesar, qué es lo que le va a gustar y qué es sobre todo lo que no lo va a incomodar, ¿sí? A la gente no le gusta que la contradigan, ¿sí? Hay una cuestión también de ahorro de energía. Quiere leer cosas que están de acuerdo con lo que ya pensaba. Entonces suma información. No tiene que estar cuestionándose si estaba equivocado o no, que tiene un costo cognitivo, digamos, mucho más alto que simplemente leer cosas que están de acuerdo. Es decir, que los algoritmos ya sesgaban en favor de aquello que nosotros ya pensábamos. Ahora se le suma otra capa que es mucho más burda y mucho más obvia, mucho más fácil de entender, que es directamente bajar y bloquear canales. YouTube, que pertenece a Google, bloquea canales como RT o Sputnik en Europa. En ese caso a pedido de los gobiernos de Europa. Pero esto va generando una escalada. Porque, bueno, Twitter sale a poner estos cartelitos, como unas etiquetas en los medios y en los periodistas que trabajaron para esos medios, que dice medios afiliados al gobierno de Rusia. Uno podría decir, bueno, hay una aclaración acá que lo que hace es que la persona sepa que este medio está vinculado a un gobierno. El tema es que no lo hacen con todos, ¿no? Martín Becerra me decía, ¿por qué no lo hacen con Radio Martí, que está permanentemente emitiendo desde Estados Unidos hacia Cuba? Eso no está. No lo dice de la BBC, no lo dice de la TV pública. Entonces, ¿por qué? Ahí hay una etiqueta. Evidentemente hay un sesgo que, aparte, si lo haces, lo tenés que hacer con todos. Y si decís, bueno, en particular lo hago con este medio porque tiene una tasa de noticias falsas excesiva. Entonces, lo que se va haciendo es esto, ¿no? Simplificar el discurso para alinear. Y esto afecta a escala global. Argentina es un país neutral en esta guerra. Lo que está haciendo es pidiendo por la paz, lo cual está muy bien. Y, sin embargo, empieza a sufrir esta dosificación, esta regulación de la información, simplemente porque hay muy pocos actores que tienen mucho poder para decidir el flujo de la información, que son un par de buscadores, un par de redes sociales y demás. Entonces, se empieza a sesgar, como te decía, te obliga a posicionarte entre los buenos y los malos porque no hay espacio para los análisis críticos que circulan, pero bueno, hay que buscarlos de una manera más intencionada, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay espacio para encontrar otro tipo de discursos, pero resulta cada vez más difícil. Y eso lo que hace es generar un antecedente que después puede ser muy útil para otros tipos de discursos y para, justamente, reducir la capacidad de discusión y de posición de voces. Es otra vuelta de tuerca en esto de o estás conmigo o estás en contra mío, ¿no? Ahora, estamos charlando con Esteban Mañani y quería preguntarte, Esteban, a ver, hace ya unas, sí, creo que ya hace como tres décadas, que vos lo habrás leído seguramente, cuando Baudrillard escribe una serie de artículos que luego se compila en un libro que se llama La guerra del Golfo no ha tenido lugar, quien no lo leyó se puede meter en internet y lo va a encontrar. Y allí lo que hablaba Baudrillard es que se inauguraba un tiempo de nuevas guerras como simulacro, que las guerras eran un gran simulacro, eran guerras donde no se veían los muertos, donde no había un vínculo con el horror, que prácticamente vivir una guerra para los que estábamos de afuera era como relacionarnos con un videojuego. ¿Cómo ves vos, entonces, el tratamiento de esta guerra en particular? O sea, ¿cómo se está mostrando esta guerra en particular? Si sigue esta idea de Baudrillard, de esto es un simulacro, acá no hay muertos, acá no se ve nada, solamente algunos corresponsales desde la frontera, o eso, ¿es una guerra aséptica? ¿O justamente se inaugura un tiempo nuevo? La verdad, no sabía decirte, yo veo que hay videos que te muestran cómo se cae un helicóptero, no sé realmente cómo lo vive la gente, si se identifica, bueno, hay una tendencia de los medios a tratar de que uno se identifique con las víctimas, o lo que se plantea como víctimas en este momento, que obviamente los civiles ucranianos, que de golpe tienen una guerra en su casa, y además hay un tono eurocentrista, porque esto está ocurriendo en Europa, ¿no? Cuando esto ocurre en, no sé, el Golfo, como decías vos, o en el sudeste asiático, o en algún otro lugar, bueno, lo que pasa es que son países primitivos, entonces esto de que sean rubios y de ojos celestes le agrega un dramatismo que busca una identificación con los que se quieren identificar con el primer mundo. Pero sí, hay un tratamiento claramente casi ficcional de aventuras, y que eso simplifica también traer las narrativas de los buenos contra los malos, que es lo que Hollywood hace desde hace décadas. Entonces me parece que sí que pasa por ahí un poco lo que vos decías. Esteban, hay una cosa que a mí me sorprendió en algunos titulares. Por un lado está la cuestión de Occidente, que avanzó muy fuerte con las sanciones económicas, ¿no? Pero también, eso que vi, que de repente incluso, no creo que si fue Infobae, dijo directamente, Estados Unidos amenaza a Rusia con una guerra cibernética, algo así era el título. Es una especie de guerra que a su vez, imagino yo, sería una guerra mutua, porque siempre se acusó a los rusos de hacer guerra o hackeos masivos. La pregunta sería, si hay antecedentes de algo así, y para los que no somos del palo y no conocemos del asunto, ¿qué consecuencias traería? O sea, ¿cómo sería una suerte de eso, de guerra de hackeos o guerra cibernética? Eso ya está ocurriendo. Hubo ataques a bancos, por ejemplo, que se bloquearon, que fueron ataques de tipo masivo, ¿no? Donde vos lo que haces es generar una demanda tal que los servidores no pueden responder. Hay antecedentes, lo que hubo mucho, y por eso se asocia a los rusos con la capacidad de hackear sistemas en otros países, fueron los ransomware, ¿no? Estos, digamos, hackeos que lo que hacen es tomar toda tu información, entrar a tu sistema, tomar toda tu información, codificarla de tal manera que solamente con una clave podrías desencriptarla. Y a cambio se piden una recompensa en bitcoins, por ejemplo. Bueno, en su momento hubo buena parte del sistema de cañería que transporta combustible en Estados Unidos, que estuvo paralizada por uno de estos ransomware. Hubo muchas empresas que pagaron. Y en general están asociadas con los rusos. Es decir, los rusos tienen un conocimiento acerca de cómo hacer esto. Sin embargo, Rusia también estuvo sufriendo ataques de este tipo para bloquear sus bancos, para... bueno, Biden dijo no van a poder ni tomarse un tren, vamos a detener a los trenes. ¿Por qué? Porque todos los sistemas que están conectados a Internet son accesibles desde otros lugares del mundo. Obviamente hay medidas de seguridad que intentan evitarlo, pero nunca tenés una garantía total. Y si alguien pone suficiente esfuerzo, no solamente lo puede hacer por fuerza bruta, sino que también lo puede hacer corrompiendo a la persona indicada, con lo que se llama ingeniería social, ¿no? Este tipo muy común, que ahora se está hablando mucho, que es el phishing, donde yo te mando un mail diciendo un mail exactamente igual a los que te manda tu banco y te dice, por favor, actualizá tu información en este link. Y vos entras al link, y el link obviamente no es del banco, sino que es igual al del banco, pero está en otra dirección y te toma tus datos y luego entra a tu cuenta. Entonces, lo que está pasando es eso. Ayer leía sobre los rusos, tienen sistemas de drones que capturan las señales que envían los celulares. Sí, muchos soldados ucranianos utilizan los celulares. El otro día leía sobre uno que publica en TikTok para que su familia sepa que esté viva, la parte más emotiva de las redes sociales, que uno dice, qué lindo que está, que viene eso, pero después esa información que captura el dron puede ser utilizada para triangular la posición de ese soldado y enviarle un misil. Si se sabe que ese soldado, por ejemplo, es parte de un convoy de tanques, simplemente lo que haces es triangularlo y automáticamente le mandas un misil. Es decir, es bastante peligroso y no es solamente que te paralizan los trenes, sino que te puede servir también para diseñar un ataque y, digamos, tomar a alguien. Por eso es que Trump, por ejemplo, en su momento dijo que iba a prohibir que TikTok siguiera funcionando en los Estados Unidos. La cantidad de información, no solo para tirarte un misil, sino para saber en qué está parte de tu sociedad, por dónde hacer propaganda, por dónde generar conflictos internos. Los rusos, durante la campaña de Trump, sostenían páginas antimusulmanes y promusulmanas en las mismas ciudades. Y no era que querían apoyar a los musulmanes o ir en contra de los musulmanes, sino que lo que querían era generar quilombo, básicamente. Y convocaban a marchas a través de esas páginas que tenían cientos de miles de personas. Entonces, la guerra en realidad cibernética ya empezó hace rato. Lo que se hace acá es hacerla más desenmascaradamente porque, digamos, lo que hace Biden es cancherear con... Nosotros también tenemos la capacidad de hacer esto. Antes lo hacían, pero lo hacían de una manera más velada. Ahora lo hacían a cara descubierta, digamos. Esteban, te hago la última. Decía que empecé el programa diciendo qué difícil es estar informado. Y vos lo mencionaste al pasar. Contame lo que puedas y lo que quieras. No hace falta revelar aspectos de tus búsquedas íntimas. Para lo que voy a decir, ¿qué tipo de sitios? ¿Dónde te informás vos? ¿Cómo buscás la información? Para quien nos está escuchando, ¿alguna sugerencia por dónde ir? Y yo sigo tratando de leer los medios tradicionales. No porque me den una confianza absoluta, sino porque uno ya sabe para qué lado mienten. Entonces, es mucho más... Si uno sabe de dónde viene determinada información, qué sé yo, lees Página 12, lees La Nación, lees el New York Times, lees el Washington Post, lees The Guardian. Sabés desde qué lado te están hablando. Y con todos los problemas que tienen los medios de comunicación tradicionales, que son muchísimos, los estudiamos en la facultad, largamente uno los conoce. En cambio, si vos utilizás redes sociales, aún si te lleva a... En los casos en los que te lleva a medios más o menos confiables, lo está haciendo de una manera muy sesgada y diseñada para tu propia mirada. Entonces, la posibilidad de que te desafíe la información es muy, muy baja. Por ahora, es el mecanismo que estoy encontrando. Obviamente, hay medios alternativos que uno dice, bueno, esto es interesante, qué sé yo, no sé, revista Panamá o revista Crisis, más para las problemáticas locales, que son periodistas serios. Siempre está el riesgo de encerrarse en una burbuja sin darse cuenta. Pero, digamos, cuando uno busca, es más probable, busca, y no solamente a través del buscador, sino que busca información a partir de gente, por ejemplo, que en Twitter sabés, que es más o menos reflexiva, que no está solamente en una posición, solamente tratando de llevar agua para su molino, podés llegar a información interesante. Lo que te muestran los algoritmos a través de Facebook, Twitter, Instagram y demás, está muy, muy cejado en función de sus intereses económicos, que son mantenerte en tu zona de confort. Esteban, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, mucha suerte. Era Esteban Mañani, periodista, escritor, docente, un lujo que nos dimos en esta mañana, siendo las 11 y 23, me parece que es momento de hacer una tanda, ponemos un poquito de música, hacemos luego la tanda, y luego vamos a hablar, ahora sí, de actualidad, vamos a hablar del fondo monetario, y bueno, vamos a leer mensajes, escuchar música, todo eso en un ratito, después de la música. I'll have a blue Christmas without you I'll be so I'll be so